Daniel, Simón, Simón, Simón Dale, 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 Daniel ¿Para qué? ¿Para qué esa falta? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Daniel, ¿qué acabé de decirle? Muy sano, hey, Daniel, lo abrazaste, muy sano, muy sano ¿Tiene otra marita? Eh, chame, eh, eh ¿Tiene de lejos? ¿Tiene otra marita? ¿Tiene otra marita, chame? Ajo, 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 ajo Ajo, ajo, ajo Ajo, ajo, ajo Ajo, ajo, ajo Ajo